Música Bienvenidos a otra semana más con la información noticiosa de Sevilla y la región, aquí en Viva Noticias. Usted nos puede observar a través de nuestro portal www.canalbiovision.com.co Además también nos puede seguir visitando la página www.elciudadanosenlared.com Y es la hora de nuestros titulares aquí en Viva Noticias. Con nutrida asistencia de ciudadanos de todas las edades en el Teatro Alcazar, se llevó a cabo el concierto de la Orquesta Filarmónica de Cali. Se efectuó a nivel departamental el lanzamiento de la campaña La pólvora marca la vida, no la quemes. Evitar niños lesionados a causa de explosivos en esta temporada es el objetivo. Cuerpo sin vida de un hombre recientemente llegado a la ciudad fue hallado en una vivienda que ocupaba en el barrio El Ruiz. Destacado deportista y reconocido transportador de la ciudad, fue asesinado cuando viajaba en la ruta Sevilla-Caicedonia. En la vía Sevilla-La Uribe, efectivos de la seccional de investigaciones de la policía del Distrito 3, Sevilla, incautaron licor adulterado. Con una exposición de manualidades y motivos navideños, se realiza el cierre de las actividades cumplidas el presente año en la Casa de la Mujer. Transportadores que se movilizan en la vía Sevilla-La Uribe, alertan por el posible deslizamiento de gran masa de tierra en el sector conocido como el Popal. Una composición sinfónica rusa, basada en un cuento popular, convocó a 350 asistentes al Teatro Alcázar. La obra didáctica refleja la importancia de la sinceridad. La Secretaría de Cultura del Valle del Cauca presentó el pasado sábado 1 de diciembre en el Teatro Alcázar, la Orquesta Filarmónica de Cali, en el marco de los programas musicoculturales que recorren los municipios del departamento. Una composición sinfónica del ruso Sergei Prokofiev, escrita en 1936, basada en el cuento popular infantil de dicho país Pedro y el Lobo, obra didáctica con música y texto adaptada por él, con un narrador y acompañada por la orquesta, que tiene como moraleja la sinceridad. La coordinadora de la Oficina de Difusión y Promoción de la Secretaría de Cultura explicó que este despacho del gobierno departamental está visitando los diferentes municipios con el propósito de dar inicio a las festividades de fin de año y la Orquesta Filarmónica pone en escena a 45 músicos. El cuento popular habla de un pueblo ruso aterrorizado por un lobo y allí, en casa de su abuelo, que es leñador, vive un joven llamado Pedro. Es un evento muy valioso para toda la comunidad del municipio de Sevilla, traer aquí a la Orquesta Filarmónica de Cali, especialmente porque es un concierto didáctico llamado Pedro y el Lobo, en el cual buscamos motivar el amor, la pasión de la gente, de los sevillanos, por la música clásica. En la adaptación musical la obra está escrita para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompas, timbal y cuerdas para la alegoría de los personajes principales y acompañamiento de trombón, trompeta, triángulo, pandereita, platillos, castañuelas, tambor de caja y bombo en la orquestación. Cada personaje de la historia tiene un instrumento y un tema musical. Los instrumentos de cuerda, violín, violas, violonchelos y contrabajo representan a Pedro, el fagot al abuelo, la flauta traversa a un pájaro, el oboe a un pato, el clarinete a un gato, tres trompas al lobo y los timbales y el bombo a los cazadores. En lo que va corrido de este año estamos realizando estos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Cali por tres zonas importantes del Valle del Cauca, en el norte con Sevilla, en el centro con Tuluá y en el sur con Yumbo. La obra muestra a los niños de manera mágica los instrumentos musicales asociados a los animales, personajes de la obra con Pedro y su abuelo. La asistencia de unas 350 personas al Teatro Alcázar demostró el gusto de los sevillanos por los espectáculos culturales. Estas propuestas culturales se van a mantener durante el resto del año y seguramente en el 2013 se agregarán otros proyectos musicales y culturales que podrán ser observados por los Vallecaucanos. El 15 de diciembre en Cali tenemos en la plazoleta de San Francisco la realización del Festival de Festivales. Es un evento en el que vamos a hacer una muestra de lo que son los diferentes festivales del Valle del Cauca y Sevilla como siempre tendrá sus participantes, el grupo Bandola. La Administración Municipal, siguiendo directrices de la Gobernación del Valle, expidió un decreto mediante el cual se prohíbe la venta y el uso de pólvora detonante. El gobernador del Valle del Cauca ha efectuado el lanzamiento de la campaña La pólvora marca la vida, no la quemes, con la cual se propone evitar que los niños vallacaucanos tengan en esta Navidad lesiones causadas por la manipulación de pólvora detonante y que ponen en riesgo sus vidas. La Administración Municipal, en cabeza del ingeniero Rafael Andrés Quintero, a través de la Secretaría de Gobierno, ha iniciado igualmente una campaña a nivel municipal en la cual se invita a los padres de familia para que no compren a sus hijos artefactos fabricados con pólvora, teniéndolo decretado por la gobernación que prohíbe la distribución, venta y uso de ella. Queremos informarle a la comunidad que la Policía Nacional y nuestro alcalde Rafael Andrés Quintero Ceballos andamos, junto con la Secretaría de Gobierno que presido, andamos bien inquietos con este trabajo porque es necesario advertirle a la comunidad, a los padres de familia y a los irresponsables que venden pólvora de manera clandestina y sabiéndose que es prohibida para que un niño entre con esa, además con esa inocencia o tal vez con esa falta de precaución que debe tener a manejar pólvora y saber que puede ocurrir un grave daño a su salud y a la parte física del ser humano como es el niño. El secretario de Gobierno Municipal, Nubier Borrero Marín, dijo respecto de las medidas adoptadas que se puso en vigencia la norma expedida en noviembre del año anterior por parte de la exalcaldesa Gladys Romero, decreto que contempla sanciones estipuladas en el mandato departamental. Esa prohibición está ahí, yacente, que donde queremos que todos los que habitamos aquí en el municipio de Sevilla estemos pendientes de informar a la policía o aquí a la Secretaría de Gobierno y decirles que hay una recompensa de 5 millones de pesos para que nos informe claramente dónde está esa fabricación y esa venta de pólvora que va a ser la que estamos persiguiendo por esta época. De esta forma se confía en tener unas festividades decembrinas y de fin de año sin infantes o personas afectadas por el empleo de pólvora en las celebraciones propias de la época. Golpes en el cráneo o las causas del fallecimiento de un ciudadano que habitaba una residencia en la calle 51 con carrera 43. El cuerpo presentaba alto estado de descomposición. Al mediodía de este martes 4 de diciembre, autoridades de policía identificaron el cuerpo sin vida del señor José Pablo Muñoz Franco, nacido en el municipio de Restrepo Valle, de 40 años de edad, comerciante de mercancía y ropas, y que de acuerdo a lo manifestado por la propietaria de la vivienda en que vivía, situada en el barrio El Ruiz, en donde fue hallado, había llegado a Sevilla procedente de otro municipio del departamento desde hacía varios días. Según lo expresado por la propietaria del inmueble, estaba desaparecido desde el día 19 de noviembre. Extrañada por la ausencia del inquilino, se dirigió hasta la vivienda arrendada y al sentir un olor nauseabundo, informó a las autoridades. El hijo mío vino el sábado, y se sentía ese olor ahí, entonces me dijo el hijo mío, vea, ahí se siente una cosa muy fea, huele a muy malo, y le dije, pues era una carne manida que hay ahí. Y dijo, no, pero es que, ¿por qué? Yo voy a mirar con un bombillo por una hendija a ver qué pasa. Y miró por esa hendija cuando vio que había moscas en esa cama. Entonces me dijo, mamá, eso fue que pasó algo. Yo era al cuartel allá, pues, de la policía a ver qué pasa. Al abrir la puerta de la casa, hallaron al señor Muñoz Franco sobre una cama envuelta en una sábana y con sus manos atadas. Según informaciones de autoridades competentes que realizaron la diligencia de verificación, identificación y levantamiento del cadáver, el cuerpo del señor Muñoz Franco en alto estado de descomposición tenía signos de violencia, golpes contundentes en el cráneo y sobre el pecho reposaba el motor de una lavadora. Las autoridades han iniciado las investigaciones respectivas que permitirán establecer los móviles, autores materiales e intelectuales del crimen del señor José Pablo Muñoz Franco. Heridas propinadas con arma de fuego ocasionaron la muerte del señor José Fernando Ortiz Vázquez. Autoridades desconocen autores del homicidio y posibles causas. La mañana de este jueves 6 de diciembre, en un sector cercano al sitio conocido como La Playa, desconocidos atacaron con arma de fuego al señor José Fernando Ortiz Vázquez, natural de nuestro municipio, de 52 años de edad, de profesión conductor, afiliado a la empresa Cotrance, residente en el barrio El Carmen. El señor Ortiz Vázquez se movilizaba en una buseta de placa POF 913, cumpliendo con el recorrido entre Sevilla y Caicedonia, cuando recibió dos heridas de arma de fuego que cegaron su vida. José Fernando Ortiz Vázquez, proveniente de una familia agricultora del municipio, fue además destacado deportista, practicante de varias disciplinas, ciudadano de notorias calidades humanas, respetado y apreciado por personas tanto del campo como de la ciudad. Las autoridades de la Fiscalía Sevilla realizaron las diligencias de reconocimiento, inspección y levantamiento del cadáver y han iniciado las investigaciones respectivas para determinar las causas de este homicidio. En un camión tipo estacas, autoridades de la Sejín Sevilla confiscaron 143 botellas con aguardiente adulterado, camufladas entre alimentos para perros. Al registrar un camión tipo estacas de color azul con placas de la ciudad de Armenia, adscrito a la empresa Cokitrans, un grupo de unidades de la seccional de investigaciones del Distrito 3 de Policía Sevilla, hallaron 143 botellas de aguardiente adulterado, rotuladas con etiquetas de aguardiente blanco del valle. Los hechos se presentaron en un tramo de la vía La Uribe-Sevilla, cuando los efectivos policiales adelantaban los operativos diseñados por la Policía Nacional con motivo de las celebraciones de la temporada navideña. El licor que venía camuflado en empaques de alimento para perros y presumiblemente iba a ser negociado en nuestro municipio, fue dejado a disposición de las autoridades correspondientes. Trabajos elaborados en country, pinturas en tela, tejidos patchwork, técnica de costura que consiste en unir pequeños trozos de tela formando diseños. Expusieron las mujeres cabezas de familia que durante el presente año recibieron capacitaciones de tres instructoras en las instalaciones de la Casa de la Mujer. La gran capacidad imaginativa de la mujer sevillana se puso nuevamente en evidencia con las diferentes creaciones, manualidades y tejidos que admiraron los asistentes a la Casa de la Mujer, donde se llevó a cabo la exhibición de la mano de Marlene Icardona, instructora contratada por la Administración Municipal a través de una fundación para que les diera a conocer a las mujeres sus conocimientos en las técnicas de country, la pintura en tela navideña, cuadros, manteles, servilleteros, repisas, adornos para centros de mesa. A la hora de transformar y confeccionar productos y tejidos, la creatividad llegó con la guianza de la señora Amparo González, otra experta monitora con especialidad en la técnica de patchwork y la función de pinturas plasmadas en relojes, en donde sobresalen cuadros, figuras tradicionales como Papá Noel, pesebres, la Sagrada Familia, velas y diversos motivos. En otro espacio reposaban los tejidos, chales y prendas de vestir, confeccionados con la colaboración e instrucción de la señora Marta Gómez, además de la fabricación de calzado. Vale decir que a esta y otras exposiciones de la Casa de la Mujer le ha faltado más difusión, con el objetivo que la comunidad conozca estos productos y los adquiera, ayudando en la economía de las mujeres cabeza de familia que concurren a las capacitaciones. Terrenos situados en la parte alta de la vía Sevilla-Lastelia, en el sitio conocido como el Popal, presentan gran inestabilidad con probabilidad de derrumbe de una gran masa de tierra. Los conductores que viajan a diario por la carretera que de Sevilla conduce a Lastelia y comunica con el corregimiento de la Uribe, vienen observando desde hace meses con gran preocupación como terrenos lindantes con la vía ubicados en la parte alta en el sector del Popal, se agrietan, se mueven lentamente y amenazan con rodar en grandes proporciones, ladera abajo, en una zona que desde hace varios años y en temporada invernal mantiene continuos deslizamientos con rocas, árboles y material vegetal que caen sobre la carretera. En esta zona antes cubierta por bosques naturales y otras especies arbóreas, actualmente se levantan cultivos de distinta clase que han cambiado el medio ambiente y los recursos de la naturaleza, lo que al parecer ha incidido en los movimientos de tierra. La inestabilidad de los predios aledaños a la vía, lo que podría causar daños mayores en vehículos y personas que diariamente transitan por este sector. Los transportadores solicitan que se adopten las medidas necesarias con el fin de prevenir e informar a la comunidad sobre la condición real de esos terrenos. No se observa señalización que alerte sobre potencial riesgo, fuertes aguaceros caídos en los últimos días, sumados a los conocidos nacimientos de agua allí existentes, generan corrientes de agua que agravan la situación. Recorriendo las calles del sector comercial de la ciudad, los jóvenes de la banda musicomarcial del Santander, iniciaron campaña de recolección de fondos para viaje a Medellín. Los aires musicales colombianos tradicionales y festivos acompañaron el comienzo del último mes del presente año, llegando hasta los establecimientos del sector comercial del municipio, con la banda musicomarcial de la Institución General Santander, en el propósito de recaudar los dineros necesarios para atender la invitación del concurso nacional de bandas a realizarse en la ciudad de Medellín en los próximos días. El medio centenar de jóvenes estudiantes se dieron a la tarea de interpretar diferentes géneros musicales, que con el sonido particular de los instrumentos de percusión y viento, alegraron la mañana del 1 de diciembre a transeúntes, empleados y dueños de los almacenes, cafeterías y al caminante desprevenido sorprendido con el sonido de las músicas propias de la tierra. La banda tono, organizada por Andrés Felipe Lenis, director de la banda y sus dirigidos, deja una especial en el ambiente al comienzo de las tradicionales celebraciones de fin de año. Solo resta esperar que el esfuerzo y la calidad interpretativa de los muchachos se refleje en los aportes que la ciudadanía les pueda hacer, para representarnos con decoro en el concurso nacional de bandas las victorias de la capital antioqueña, engalanada con el colorido de las luces navideñas. Efectivos de la seccional de investigación de la Policía Sijín inventaron la detención de un agricultor sindicado de acceso carnal abusivo. En lugar céntrico de nuestro municipio, unidades de la Sijín, Grupo de Investigaciones de la Policía del Distrito 3 Sevilla, realizaron la captura durante la presente semana de John Jairo Suárez, natural del municipio de Caicedonia, de profesión agricultor con residencia en la finca La Estrella, situada en la vía Sevilla, y el corregimiento de Ceilán en jurisdicción de Bugalagrande. El señor Suárez está sindicado del delito de acceso carnal abusivo con una menor de 14 años. Efectuada las respectivas diligencias de identificación y reconocimiento del detenido, los miembros de la Sijín procedieron a entregarlo a la autoridad competente que adelanta la investigación por el citado delito. Y en la información deportiva, habitantes de la zona rural y urbana del municipio intervinieron en la prueba atlética comunal programada por la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal. La mañana del domingo 2 de diciembre aglutinó a niños, jóvenes y adultos de por lo menos 25 juntas de acción comunal del municipio, tanto de veredas como del casco urbano, diciendo presente a la convocatoria de la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional y Bienestar Social, participando de la carrera atlética de la confraternidad comunal por la celebración nacional del 54 aniversario de creación de la acción comunal en Colombia. La fiesta deportiva tuvo participación de los moradores de los barrios y veredas y corregimientos que en medio de risas, alegría y hermandad, como rezaba el nombre de la prueba del deporte base, efectuaron cada uno de los recorridos preparados por el comité organizador con punto de partida y llegada en la emblemática Plaza de la Concordia. El sitio de reencuentro y tertulia de los sevillanos en las fechas más importantes de la ciudad, cívicas, culturales, deportivas, musicales, sin importar las prendas que se lucían, aptas o no para la práctica del deporte, los competidores trataron de aprovechar sus condiciones físicas, hacerlas rendir al máximo y hacerse acreedores a la premiación dispuesta por la organización respecto de los ganadores de las distintas categorías de la carrera atlética comunal. La presencia del mandatario local en el sitio de partida y llegada le sirvió de estímulo a los participantes que después de los saludos al burgo maestre se situaron en la raya de partida, recorrieron las distancias más en forma recreativa que competitiva, pero es una muestra de integración alrededor de las actividades propias de la acción comunal. Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a esta sección de salud mental, todos estos días y todas estas semanas nos hemos enfocado a hablar sobre los problemas porque es un tema que nos toca a todos los seres humanos y lo que queremos enseñar con esta sección es aprender a manejar los problemas. Se dice que todo lo que sucede, sucede por una razón y que la vida tiene un plan para todo ello. El ser humano es un ser de aprendizaje y la vida lo que quiere es enseñarnos y enseñarnos para que podamos ir en avanzada y si no aprendemos la lección que nos ofrece las circunstancias y que nos ofrece la vida y si no nos curamos plenamente gracias a ellos, ya sea en el pasado o en el presente, las cosas que suceden por alguna razón volverán a suceder una y otra vez y es así como los problemas, las dificultades y las caídas se vuelven un ciclo porque no hemos aprendido lo que la vida nos quiere enseñar con ellos. Antes de dejar ir alguna persona por completo, dejar ir una circunstancia que es dolorosa para usted necesita dar las gracias por ese problema o por esa persona. Se ha comprobado en algunas teorías que el agradecimiento es la mejor forma de romper un ciclo de nuestra vida, una relación dolorosa, una situación de pérdida, una situación de escasez. Lo mejor o el mejor paso que podemos dar para empezar a romper ese ciclo es empezar a agradecer por eso. Por eso se ha dicho que el agradecimiento trae libertad y una de las necesidades psicológicas más grandes que tiene el ser humano es la libertad. Entonces, para empezar a ser libre de todas esas cadenas que nos atan con las personas o con algunas circunstancias, debemos dar gracias por ellas y vamos a empezar a ver cómo se van rompiendo esos hilos que nos atan al pasado doloroso o al presente doloroso. Recuerde que en el Centro de Atención Psicológica, ubicado en la calle 53, número 4959, estamos prestos a trabajar sobre este o sobre todos los temas de su interés. Los esperamos dentro de ocho días para que sigamos hablando de más temas que son tanto de interés para usted como para nosotros. Buenas noches. Y de esta manera más les televidentes de Biovisión, canal 21 nuestro de Global Televisión, cerramos la información noticiosa de la presente semana aquí en Viva Noticias. No olviden seguirnos a través de www.canal.com.com. Para todos una feliz noche. Permiso. www.canal.com. www.canal.com.